Música Amigos, hoy organicé un reto del Chocoplan con 5 canales diferentes aquí abajito les dejo todos los canales participantes y muchísimas gracias chicas por haber sido parte de mi reto ahora sí, comencemos con mi receta Música Primero vamos a comenzar por revolver perfectamente nuestras 3 leches amigos este es el paso más sencillo de todo el procedimiento en mi receta amigos yo simplemente estoy utilizando leche evaporada leche condensada y media crema si ustedes preparan sus 3 leches de una forma diferente adelante, usen su procedimiento no habrá ningún problema hay infinidad de procedimientos yo uso este procedimiento porque es el procedimiento que a mí me encanta el brandy es totalmente opcional e igualmente la cantidad de este licor o de cualquier otro licor yo usé 3 cucharadas tal y como lo acaban de ver quizá parezca bastante pero a mi gusto queda perfecto ahora vamos a trabajar en preparar nuestro caramelo ya les muestro lo único que vas a necesitar es una taza de azúcar la cual la vas a derretir entre fuego medio y alto teniendo bastante cuidado de que no se te vaya a quemar el color del caramelo depende totalmente de gustos amigos nada más tengan en cuenta que entre más oscuro sea el color más amargo será el sabor mi caramelo ya está listo ahora lo único que tengo que hacer es trasladarlo a mi recipiente para quienes tengan la pregunta de cuál es la capacidad de mi molde la capacidad de mi molde es de 14 tazas de inmediato esparcimos nuestro caramelo por todo el molde cuidadosamente y listo amigos les quiero dejar saber que mi molde ya estaba previamente engrasado con aceite vegetal antes de agregar el caramelo por ahora lo que vamos a hacer es trabajar en nuestro pastel de chocolate tal y como lo están viendo amigos yo estoy utilizando pastel de caja y esta es mi marca favorita obviamente amigos pueden utilizar su propia receta de pastel de chocolate no tienen que utilizar pastel de caja esto simplemente es una alternativa práctica en sus hogares ustedes tienen la última palabra todo pastel de caja es súper fácil de preparar al reverso de la caja siempre encontrarán los sencillos pasos las instrucciones de la caja indican que necesito la mezcla del pastel aceite vegetal huevos y agua el procedimiento es súper sencillo amigos simplemente tenemos que revolver muy bien todos nuestros ingredientes hasta que queden completamente incorporados y eso es todo y después directo al molde tal y como se los muestro esparcimos nuestra mezcla uniformemente y nos preparamos para comenzar a trabajar en nuestro flan para preparar nuestro flan únicamente vamos a necesitar cinco ingredientes cuatro onzas de queso crema tres huevos una lata de leche evaporada una lata de leche condensada y una cucharada de extracto de vainilla de inmediato licuamos todos nuestros ingredientes por aproximadamente un minuto y nuestra mezcla de flan amigos estará lista para utilizar si ustedes preparan su flan diferente a mí usen su receta amigos no habrá ningún problema no se me compliquen la vida ya una vez lista nuestra mezcla de flan simplemente la agregamos a nuestro molde tal y como se los estoy mostrando amigos por ninguna razón se vayan a asustar cuando vean este resultado la magia ocurre hasta que lo comenzamos a hornear una vez horneado nuestro chocoflan el flan quedará arriba y nuestro pastel de chocolate quedará en la parte baja por ahora el paso siguiente amigos es taparlo con papel aluminio para llevarlo a cocinar a baño maría ya les muestro lo único que vas a ocupar es un recipiente lo suficientemente grande donde puedas colocar tu molde y lo que vas a hacer es agregarle agua caliente en toda la superficie de esta manera lo único que tienes que tener en cuenta es que el agua no debe rebasar la mitad del molde tal y como se los estoy mostrando en este preciso momento mucha atención en este paso amigos yo horneo mi chocoflan a dos temperaturas diferentes primero lo horneo a 350 grados fahrenheit por una hora y ya después de la hora le subo la temperatura a 375 grados fahrenheit y lo dejo cocinar por 30 minutos más ya una vez pasada la hora y media amigos de esta manera es como luce mi chocoflan la prueba del cuchillo nunca falla amigos si su cuchillo sale bien limpio después de insertarlo eso quiere decir que su chocoflan ya está listo ahora sí finalmente se ha llegado la hora de la verdad como ya deben saber es muy importante desmoldarlo hasta que esté completamente frío después sacamos nuestras tres leches del refrigerador ya bien frías y simplemente se las agregamos a nuestro chocoflan de la manera en la que ustedes gusten aquí lo tienen amigos ya listo para disfrutar de aquí en adelante amigos decorenlo a su antojo yo al mío únicamente le voy a poner unas nueces encima bien bien sencillito y bien bonito de mi receta amigos garantizado que fácil fácil le salen 12 piezas bastante grandes ya de ustedes dependerá si quieren utilizar esta receta para negocio o para un evento les garantizo que van a amar este postre amigos para más de mi receta no se te olvide suscribirte a mi canal y darle clic en el botoncito de la campanita es muy importante para que siempre te lleguen notificaciones hasta la comunidad de tu hogar también si te gustó el vídeo no se te olvide darle like comentame todo lo que piensas comparte el vídeo si fue de tu agrado y esto ha sido todo por hoy amigos y